Me gusta cantar guapangos por toditas las ciudades En el sur o en el norte, sur o norte americano Caragua es tierra linda, tierra que me vio nacer Donde hay muchos mariachis que cantan de corazón Ay, yo le canto mis canciones a mi tierra tan querida Muy linda de corazón Ay, yo le canto mis canciones A mi tierra tan querida, muy linda de corazón Me gusta cantar guapangos por toditas las ciudades En el sur o en el norte, sur o norte americano Caragua es tierra linda, tierra que me vio nacer Donde hay muchos mariachis que cantan de corazón Ay, yo le canto mis canciones a mi tierra tan querida, muy linda de corazón Ay, yo le canto mis canciones a mi tierra tan querida, muy linda de corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.